Mijares lanzando, largo, atazo profundo a terrenos del centro, allá va Carrera, sigue Carrera, la bola se va, se va, se va Y la bula, cruzó la frontera, venga vieja Carlitos Sánchez de tercera y par de esquinas ¿Qué podemos decir? Ay, 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 está profundo, la bola se va, se va, se va Y la bula, cruzó la frontera, venga vieja de tercera y para la goma, Marte con su segundo cuadrangular Trae una más para los Tigres, ahora ganan seis carreras por dos, un ron con la energía, Martín Polar Lo que nos gusta, epa, Carlitos, mucho cuidado No te entusiasme que no vale